Mi nombre es Ramiro, soy el Jefe de Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Gardey. Mi nombre es Sebastián, soy bombero de acá del cuartel de Gardey. Estamos en las instalaciones de nuestro cuartel en la localidad de Gardey. Actualmente contamos con tres móviles. Tenemos una unidad de rescate forestal, una unidad un poco multiuso. Llegamos un año y medio de operativos. Nuestra fecha de inicio de operatividad fue el 8 de agosto del 2022. Previamente hubo una reunión de vecinos, una convocatoria. La idea era, con estos vecinos reunidos en una asamblea, un poco formar o dar inicio a la comisión de la institución. Un poco viendo la necesidad de acortar los tiempos de respuesta o ver cuál es la solución que podíamos llegar a tener con respecto a los servicios de emergencia, que se necesitaba la presencia de bomberos y la localidad siempre estaba dependiendo de bomberos de Tandil o de bomberos de María Ignacia Vila. ¿Por qué surge la necesidad de tener un cuartel de bomberos? Fue más por una preocupación de los vecinos. Bueno, hubo lamentablemente unos incendios locales que generó esa necesidad y, bueno, la preocupación. Siempre estuvo en la charla diaria de contar con un cuartel y, bueno, gracias a la preocupación y que, bueno, acá dentro de todo el pueblo la gente tiene ese tiempo para juntarse, hablar. Bueno, se planteó y hoy somos, después de esos seis años, un cuartel ya operativo. Bueno, hoy somos actualmente 11 bomberos. Dependiendo de la época del año tenemos más intervenciones, por ejemplo, en Estival, lo que es la parte forestal, que es, bueno, por el propio trabajo de la parte rural. Hay mucho incendio rural. Y en la parte de invierno, bueno, tenemos lo que es la calefacción, genera incendios de vivienda, ¿no? Hoy se puede atender dentro de los tres minutos un incendio, un principio incendio de vivienda que, bueno, genera que hoy no se cuente con que se pierda un bien que es una vivienda. ¿Son bomberos voluntarios? ¿Tienen sus laburos pero están alerta de cualquier emergencia? ¿Qué significa para ustedes este trabajo también? Sí, es una responsabilidad porque uno, a medida que va entendiendo la problemática, las necesidades que hay, uno asume un compromiso con el pueblo, con el vecino y con la institución también. Entonces uno está alerta. O sea, siempre uno organiza su vida diaria en decir, bueno, estoy atento al toque sirena, si me voy por X razón a movilizarme del pueblo, aviso a quien está a cargo, o, bueno, saber que tengo que cumplir un servicio cada fin de semana, estar, y, bueno, ordenar la vida diaria de uno, ¿no? Y eso es un... O sea, uno ya lo asumió el compromiso y lo tiene presente siempre, el día a día. Por ahí, como dice Sebastián, esto de reorganizar tu vida, no es que más allá de uno, sí, listo, toma la decisión, no, me voy al cuartel porque tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que hacer mantenimiento. Por ahí eso lleva a tener que ausentarnos de eventos de familia, pasar una Navidad o un año nuevo acá adentro como tarea preventiva, capacitaciones, no es que nosotros hicimos el curso de ingreso y ya está, tenemos que ir constantemente actualizándonos. De hecho, hace poco, bueno, tuvimos una reunión con un comité de capacitación de la Federación por los cursos que se vienen durante el resto del año y un poco más allá de nuestra predisposición con bomberos, la predisposición de nuestra familia. Lo que te decía, dejar eventos de familia, cumpleaños de nuestros hijos y demás, o momentos de estar en la plaza con nuestros hijos, por venir a tener que cumplir este tipo de tareas, siempre ad honor.